Bueno, creo que es momento de que entremos a ver al Pable Mental de Agua. ¿Cuánta agua? Claramente. ¿Cuál es el Pable Mental de Agua? ¿Esto mola mucho? ¿Esto mola mucho? ¿Vamos a tener esos tornados en el fondo? Sí. Sí. Me imagino que, por fin, podremos usar el Salto. Tenemos el Pable Mental de Agua disponible. Digo, de Tierra disponible. Probemos primero con un poquito de ataque. Probemos primero con un poquito de violencia. Bueno, pues no tenemos el x2 de ataque. Derriba la de un salto y remata la familia con un martillazo. No, o sea, que coger dos turnos sí que ha sido una buena idea. Derriba la de un salto, entonces. Y luego un martillazo. Hagámosle caso al juego. A ver. Es el regreso de saltarle varias veces a un... Es el regreso de los saltos antes. Au. Eso no parece que vaya a acabar bien. Bueno, ahora está en el suelo. ¿Dónde está el on? Está ahí. Esto no es un buen sitio. Creo que ya entiendo cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué? Oh, ni ahí estamos en camino directo. ¿Por qué no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es cierto! Ups Pero, cierto Tornados ¡Ah! ¡Visto el agua! ¡Visto el agua! Bueno, menos ahora tengo el on Bueno, pues ahora Ahora ya ha bajado ¿Hay una flecha para arriba? Ahí hay una flecha para arriba Vaya, sí, tíberos Pero, ve Tendría que girarla Ahí va, ahí no ¿Quién es la flecha para arriba? Sí, caminos Caminos rápidos Caminos sencillitos Es el tipo siniestro Vale, creo que es hora de usar las manos Creo que es hora de usar las manos De forma correcta Creo que es hora de usar las manos un poco A ver si es esto Voy a cambiar No, si giro es Ahí mismo A la porra Da igual Provocará una ola muy potente Aprovecha el poder del mantener Tierra ¡Ao! ¡Ah! Pensaba que tenía que usar las manos Para, no sé Bajarle la panza O darle un golpe A la barriga Como si fuera cosa ¡Ay! ¡Va! Vaya Bueno, eso es malo Bueno, eso es Bastante malo Madre ¡Au! 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 No me más uno Prefiero el más uno Ataque No me he comandado Como en las anteriores No quedan fuertes Para atacar Creo que sí Que le quedan Bastantes ¡Au! Bueno, eso es malo El uno está en una Vale Con eso Muevo el por dos Muevo la mano No No Muevo el por dos Aquí Muevo Esto aquí Debería Pasar nada Importante No tendrá bien Para Luego Ahora mismo No está volando Eso significa Que las Que Las manos Van a funcionar Esta vez Aquí quito esto Le voy a poner el por dos De ataque Mira No 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 va No va a funcionar Eso no va a funcionar No puedo poner el corazón En un sitio Donde Puedo ayudarme Sin quitar Así mismo Que limpio Se ha quedado todo Ahora que está En el suelo Esto debería funcionar Vale Cuántas cosas Cuántas cosas Que hay que hacer Esa línea No puede ser No No Me va a dejar Poner Sin más Uno No 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 Oh. Ahí. ¿Dónde me va a parar? ¿En el círculo? No, en este, vale No me he parado en el círculo, bien Debería haber Le he dado al off, al on Porque tengo que buscarlo Ahora tengo que darle al on Au Vale, ahí está Vale Pon esto aquí Pon esto aquí Pon esto aquí Ok, no Pensaba que tendríamos que usar Algo para hacerle daño cuando esté en el suelo Pero no, al parecer necesitamos esto para Matarnos con vida Olivia, será mejor que te cambies Sí, eso no ha funcionado Sí, eso no ha funcionado Porque está volando Entonces, ¿ahora deberíamos estar bien? Sí Bien Y ahora que está cansado Podemos darle con las manos Suena horrible Pero eso es lo que tengo Eso es lo que tengo que hacer Un heal Me gustaría llevar este Por dos de ataque Puedo poner la tortuga Parece que iba a hacer algo No puedo poner el por dos de ataque Puedo poner las manos Entonces Está cansado Está cansado Está en el suelo Músculos acordeónicos ¿Ahora sí? Ahora sí Casi Bueno, ya vamos otra vez Pongo esto aquí Quito esto Ponemos otra pista Porque why not O por dos No, vamos a poner el por dos de ataque Necesario Pero hey Y Aquí Por dos de ataque Un ataque más Con esto ya debería palmar Y Y explotó Estas batallas Están chulas Estas batallas Están chulas Tengo el presentimiento De que el siguiente Va a ser de fuego Vamos a tener que usar A este señor Para no sé qué Olivia Siento de origami Sigo sin Aunque seas de origami Sigo sin saber Cómo Demonios Cambias de eso Cambias de esta forma A un articuno De papel ¿De dónde se saca el azul? Tiene una ligera marca De lo que quedaba Lo que queda de Olivia Un cachito amarillo Ya está Un cachito amarillo ya está Primero Primero la tortuga Con Con tendencia a bailar Y ahora Y ahora El Dragón Que Ha bebido demasiado agua Ha bebido demasiado agua Aún me queda Una zona completa De explorar Según lo que pone ahí Santuario de agua Ah bueno Ya lo exploraré Más tarde Bobby Oh Helby Ah bueno Ruby Podemos usar esto Como Un gran atajo Uy Ya Pillaremos Ese monito Ya te pillaremos Vamos ¡Qué agua tan realista! ¡Qué agua tan realista! Ah, y se transformó en agua de papel. Y se ha transformado mágicamente en agua de papel. Pero primero, este cofre nos ha estado observando todo demasiado tiempo. ¿Qué hay dos Toads? ¡Ey! Eso es un martillo nuevo. Ah, no, pensaba que eran dos. Pues no, sonrís. ¡Martirito! ¡Mola! No te has quedado a distancia por el martillo, por fin. Y ese era también el último agujero. Ah, aquí hay un... ¡Hola! ¡Hola! Joder, ahí se queda. Joder, ahí se queda. No hay otro porcentaje, pero eso no es un indicador claro de cuánto queda. Nosotros sabemos que pronto vamos a acabar, pero nada más. En fin, hemos... Hemos hecho mucho. Hemos hecho... Hemos hecho... ...bastán... ...mucho... ...muchas cosas aquí. Hay que entrar ahí dentro primero. Antes de definitivamente dejarlo. Antes de... ...definitivamente dejarlo. ...muchas cosas aquí. No hay otro... ...muchas cosas aquí. No hay otro todo ahí abajo. ...muchas cosas aquí. No hay otro... 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 ...muchas cosas aquí. Ah, aquí estás. Está detectando roto. ¿Dónde será esa hoja? ¿Dónde será esa hoja, verdad? Bueno, a ver... ...el paseo en barco no lo vamos a hacer hoy. Bueno, en este vídeo tío. No sé qué lo voy a hacer hoy. Vosotros os vais a tener que esperar. Vamos bien, bien, bien. ¡Bajos! Tú eres un toad Sí Noventa y cinco El único que me queda es el Es Ese mono Ya te pillaré Ya te pillaré Maldita sea Bueno, en el siguiente episodio haremos Un paseo en barca Y quizás cogemos a ese Maldito mono de arriba De hecho el paseo en barca Como lo vi en el trailer tenía Tenía un toad, ¿qué pasa si intento subirme? A ver Mario No se te da muy bien remar Parece ser Cierto, no tiene brazos Ese mono de ahí Esta vez te vas a bajar ¿Qué forma es esa de la gente? Maldito mono Bueno, por lo menos no se ha escapado Por arriba Pues puede ser Y ahí Y ahí supongo Pero bueno, sí En el próximo episodio Perseguiremos a ese Maldito mono Es nuestro 5% restante Nos vemos Qué la pregunta Puse Puse Vuelvo Puse Puse Puse